Hola amigos y también amigas, hoy estoy a... para hablaros de los prospectos. Todos sabemos a lo que nos referimos. Acabo de venir y hacer una analítica, que por cierto he salido brillante en tozo, no tengo nada, y me han enviado, pues es un jarabillo, un jarabillo, ¿eh? Voy a leer el prospecto, para que veáis, joder, alguna vez, lo fácil que es, por los cojones, entender ello. Tú coges, despliegas el prospecto, quita esto de en medio, ¿eh? Y entonces, pues es una especie como... primero parece como facilillo, porque dices, coño, es como el acordeón de Madre Jesús, es un acordeón, un agadito, por aquí, un agadito, por allá, gente... Entonces dices, convulsiones, trastornos de... bueno, le das un poquito aquí, pero es que esto nos ha acabado, le das a abrir, empiezas a desplegar, y de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, el acordeón de esta parece... Le digo a mí, para un jarabe, ¿eh? ¿Qué necesidad tiene uno, de leerse todo esto? Y además, ¿por dónde se empieza? ¿Parte? Se lo pones aquí para hacer una monja, una monja zurda, una monja de... ¿Pueden ser varos? Ah, no, también podría ser la señora Ingles de la casa de la pradera. ¡Ole! En fin, habrá que tomárselo con sentido el humor, porque es que de verdad, hacer las cosas más pequeñas.